Muy buenas noches, estimados oyentes. Continuamos esta serie de historia de la filosofía. El tópico que vamos a tocar el día de hoy corresponde a la parte de Sócrates, que es uno de los filósofos que ha tenido mucha más influencia en el camino o en el devenir de la historia de la filosofía en cuanto corresponde a la etapa antigua. Tal es la importancia de este filósofo que muchos lo consideran como padre de lo que viene hacia la filosofía. Tal es la importancia de este filósofo que aún hoy, hoy que ya estamos en el 2023, ya han pasado más de dos mil años desde el nacimiento de Sócrates, aún lo recordamos. Eso significa que, tal y como él decía, hay algo que trasciende las barreras, aunque claro, quizá él no lo tenía clarificado de ese modo, pero sin embargo, él es el primero que nos habla de las esencias. Y a lo mejor en las palabras de Sócrates, en su postura, en su accionar filosófico, había algo de esencia. Y como el ser humano tiene esta tendencia, esta no resistencia a escuchar y a aceptar la verdad, tiene sentido pensar entonces que si Sócrates siempre tuvo a la verdad de su lado, tiene sentido que hoy en día sigamos hablando de él. Y Sócrates al mismo tiempo quizá es la mejor representación de alguien que sí es sincero consigo mismo y con el resto al reconocer aquello que la sociedad contemporánea evita reconocer, la ignorancia. A tal punto que para Sócrates el conocimiento era algo que no necesariamente nos daba las herramientas para poder humillar a los demás, sino más bien para hacer el bien. El bien es una idea que está muy marcada en el quehacer filosófico de Sócrates y que va a seguirlo hasta el último día de su vida cuando finalmente bebe la cicuta rodeado de sus discípulos, tal y como se cuenta en la apología de Sócrates escrita por Platón. Ese es Sócrates y vamos a tener el agrado de ver un poco más allá de las sombras de las sombras de este gran maestro de cuyas enseñanzas nace Platón y de cuya sistematización también posteriormente aparece Aristóteles. Quizá no dejó nada escrito, ciertamente nunca quiso fundar una escuela filosófica, pero podríamos decir que fue el mejor de los filósofos de aquella época. ¿Por qué? Porque se atrevió a decir sólo sé que nada sé. Como quien dice a la soberbia de aquellos que se dicen ser sabios, si es mucho lo que sabes es mucho más lo que ignoras. Tal es así que el método socrático siempre iba en función de lo que nosotros podemos conocer como conversación. Una especie de diálogo donde Sócrates tomaba un interlocutor que tenía aparentemente conocimiento o como se dice un saber aparente y empezaba de manera inquisitiva a hacerle preguntas. El interlocutor en principio confiado respondía de acuerdo a lo que él suponía que era correcto. Sin embargo, conforme Sócrates continúa con su labor inquisitiva elaborando preguntas, siempre anteponiendo la importancia del porqué, el interlocutor se veía encerrado y llegaba a un punto tal donde ya no sabía qué más decir. Es a este punto cuando la respuesta ya no es tan clara, cuando ya no se sabe qué más añadir porque no se tiene un verdadero conocimiento al cual se le llama aporía. y es en este momento donde el interlocutor tiene a bien reconocer que es ignorante y que como es ignorante y hay una especie de orificio, un hueco en este hilo de conocimiento, va a buscarlo de modo que busca un saber pero un saber verdadero. Un saber que no sólo responda a las apariencias sino que también responda a lo esencial. Porque cuando Sócrates aplicaba este método buscaba saber si las personas realmente conocían el fundamento de lo que aparentemente sabían. Y a ese fundamento se le va a denominar con el nombre de esencia. Que viene a ser como la parte más íntima de algo. La esencia de la filosofía. La esencia de la medicina. la esencia del arte. Si el interlocutor fuera un artesano Sócrates le preguntaría qué es el arte y él diría bueno el arte es cuando nosotros elaboramos o trabajamos con con cerámica o cuando pintamos un cuadro o cuando componemos una pieza musical y Sócrates insistirá pero qué es el arte. qué es cuál es su esencia y el interlocutor insistirá bueno el arte es la expresión humana que utiliza pinturas cuadros y demás y Sócrates seguirá insistiendo y dirá pero qué es a tal punto que el interlocutor se encuentra en un callejón sin salida debido a que no conoce el verdadero fundamento del arte cabe preguntarse al día de hoy cuántas cosas en las cuales nos consideramos cultos expertos entre comillas cuántas de esas cosas realmente tienen un fundamento sólido el cual podamos expresar quizá pocas quizá ninguna y es por eso que la importancia de Sócrates hace que se mantenga vigente al día de hoy de hecho este es uno de los motivos por el cual Sócrates no era quizá la persona más amable con la cual uno podría entablar una conversación ¿por qué? porque a la mayor parte de las personas les disgusta reconocer que ignoran algo es mucho más fácil aparentar pero es difícil reconocerse ignorante ese Sócrates y en cuanto a lo que viene a ser su vida sabemos que él nace en Atenas es de los primeros filósofos atenienses cerca al año 470 antes de Cristo sabemos que fallece en el año 399 antes de Cristo dicen algunos textos un 15 de febrero y estas fechas nos llegan gracias a uno de los discípulos de Sócrates llamado Platón tuvo papá tuvo mamá lo lógico su papá tenía el nombre de sofronisco y tenía el oficio de labrador de piedra la mamá de Sócrates mucho más conocida mucho más famosa podríamos decir llamada Fenaretes cuyo oficio era ser comadrona o dicho de otro modo partera eso significaba que su madre ayudaba a dar a luz eso es importante sí porque Sócrates va a tomar el oficio de su madre como un simil que le permite explicar cuál era su quehacer filosófico si la madre de Sócrates ayudaba a dar a luz un nuevo ser un bebé lo que hacía Sócrates era ayudar a dar a luz nuevas ideas ideas que realmente se correspondan con la esencia del conocimiento se dice que tuvo un antecedente en el ejército fue un hoplita se dice también este es importante que llegó a estudiar Anaxágoras recordemos que Anaxágoras es de los filósofos que plantea la existencia de una inteligencia ordenadora la cual toma el nombre de Nous que era el Nous era una inteligencia ordenadora en otras palabras podemos decir podemos decir que si el universo desde el punto de vista de Anaxágoras que si el universo y todo lo que existe tiene un orden porque si lo tiene las plantas raíz tallo hojas tiene un orden ese orden está dado por una inteligencia a la cual nosotros le podemos llamar Nous posteriormente influencia de Sócrates sobre Platón Platón va a rescatar este concepto y le va a poner el nombre de Demi Urgo cumple una función similar es una inteligencia que ordena brinda armonía pero que sin embargo no es capaz de crear simplemente ordena sin embargo Sócrates si bien rescata esta idea la desarrolla un poco luego Platón se va a encargar de darle un desarrollo mucho más amplio y posteriormente San Agustín va a retomar también esta idea eso ya se verá más adelante sin embargo Sócrates no está del todo convencido con el resto de la filosofía de Anaxágoras así que toma un camino diferente ya que no le convence las explicaciones de Anaxágoras sin embargo previo a ello fue sucesor de Arkelau que a su vez era un sucesor de Anaxágoras en la ciudad de Atenas es decir Sócrates tuvo influencia de Anaxágoras y Anaxágoras tiene la particularidad de ser uno de aquellos filósofos de la etapa cosmológica que se aproxima mucho más a lo que viene a ser la metafísica a lo que viene a ser la existencia de objetos o entes de naturaleza espiritual porque la mayoría de los filósofos antiguos no tenía idea todavía no había una noción cercana entre lo que viene a ser lo material y lo que viene a ser lo espiritual es decir era indistinto para los filósofos antiguos sobre todo de la etapa cosmológica todo era material cuando aparece Anaxágoras se acerca un poco a esta brecha que existe entre lo material y lo espiritual se dice que Sócrates tuvo una mujer conocemos el nombre se llamó Jantipa y se dice que su temperamento era de una artía vale indicar que nosotros nacemos con un temperamento y con el paso del tiempo con la influencia de la sociedad vamos formando un carácter sólo por dar algunos alcances adicionales fuera de ello Sócrates tiene algunas anécdotas muy particulares y que demarcan un poco su figura por ejemplo se dice que Sócrates siempre gustaba de girar los ojos en varias direcciones curioso una contextura física robusta una buena resistencia podríamos decir que tuvo un descuido pero eso sería quizá aventurado porque los libros y las biografías no lo indican de ese modo sin embargo se dice que casi siempre llevaba el mismo vestido lo cual no sería tan raro vamos a dar un ejemplo otra anécdota en forma de historia para poder remarcar un poco esto sin embargo recordemos que para Sócrates había una famosa frase que decía necesito de poco lo estoy parafraseando porque en realidad la frase correcta es una vez que Sócrates va a una tienda cuántas cosas que no necesito lo estamos poniendo en otro sentido necesito de poco bueno se dice que no bebía con frecuencia pero que cuando lo hacía pues no llegaba a sentir de manera tan manifiesta los efectos del alcohol lo interesante viene por acá solía concentrarse demasiado era un filósofo se concentraba mucho a tal punto de que ocasionalmente tenía algo llamado éxtasis mental la palabra éxtasis nos hace recordar un poco aquella sensación y aquel momento donde uno se siente fuera de este mundo me explico hay ocasiones donde uno disfruta tanto alguna actividad que de pronto todo el resto del mundo empieza a desvanecerse es como si no existiera solo existes tú la actividad que estás realizando y el resto del mundo desaparece algo similar en forma de imagen se ve cuando se observa la película Soul que probablemente la hayan visto y si no pueden verla ya que allí se puede ver bastante filosofía platónica y bastante filosofía plotiniana interesante al menos para analizarlo desde ese punto de vista que quizá es lo que nos interesa ahora mismo en la película por ejemplo cuando los personajes ejecutan en este caso se habla bastante de instrumentos musicales cuando ejecutan una pieza musical digamos tocar un clarinete el personaje lo toca con una maestría se nota que lo disfruta se nota que es lo suyo se nota que nació para esto teleología a tal a tal punto que la persona lo disfruta tanto que literalmente sale de este mundo y va a una realidad diferente donde solo existe él y su instrumento y eso se ve en la película como cuando los personajes disfrutan tanto una actividad que se arrebatan o son arrebatados de este mundo por breves momentos mientras dura su quehacer y eso posteriormente va a dar pie a hablar de algo llamado la mística ¿no? la mística y esa mística va a estar bastante pronunciada en la figura de Plotino mucho más adelante obviamente y posteriormente en la figura de San Agustín por mística entendemos fenómenos hablando un poco de San Agustín en los cuales uno llega a tener una especie de encuentro con una realidad sobrenatural como sería el caso de Dios si por breves momentos tengo un encuentro con la presencia de Dios estoy en un éxtasis místico todo el resto del mono no existe para mí en ese momento y solo existo yo y Dios por eso ese éxtasis con el paso de los años con el paso del tiempo va a tomar la denominación de mística y la mística va a ser algo que se repite recurrentemente en Plotino y más que todo en la figura de San Agustín Sócrates al igual que la mayor parte de las personas al igual que la mayor parte de los filósofos tuvo que haber vivido tuvo que haber pasado quizá por un evento un momento en su vida que de alguna u otra manera le hace redirigir el camino no estamos diciendo que esté equivocado simplemente tuvo que haber pasado algo para que Sócrates se convierta en Sócrates porque él no nace siendo Sócrates siendo este filósofo fastidioso molestoso inquisitivo que busca o ayuda a dar a luz nuevas ideas en la mente de las personas y ese incidente ese hecho al cual estamos llamando la conversión se dio en un lugar llamado el oráculo de Delfos que era un sitio donde emperadores reyes personajes públicos importantes entre otros asistían para pedir consejo a los dioses ante una difícil decisión ante una crisis recordemos que la palabra crisis significa decisión traducida desde el griego al oráculo de Delfos entonces iban los personajes importantes pedían consejo directamente a los dioses por ejemplo si fuera una declaración de guerra el emperador se acercaba al oráculo de Delfos y preguntaba a los dioses es conveniente que yo declare la guerra en este momento y recibí una respuesta sin embargo sin embargo Querefonte que es un amigo de Sócrates no va a preguntar algo quizá tan trascendente o al menos aparentemente no tan trascendente Querefonte se acerca al oráculo y a través de las pitonizas tenemos una imagen la van a poder observar hace la consulta a los dioses y Querefonte pregunta algo bastante curioso y dice existe alguien más sabio que Sócrates a lo que el oráculo a través de la pitoniza que es una especie de una especie de vidente una especie de traductora del mensaje apócrifo que dan los dioses dice no vale decir que para el momento en el cual Querefonte hace la consulta según el oráculo no existe nadie más sabio si nos pasara probablemente uno diría bueno si no hay nadie más sabio pues enhorabuena ya no tengo que estudiar o en todo caso no hay nadie superior a mí así que me regocijo en mis laureles sin embargo Sócrates entiende este mensaje en otro sentido de tal suerte que Sócrates considera que los dioses lo toman por sabio pues Sócrates siempre tuvo a bien reconocer su ignorancia y en adelante debido a este pequeño episodio en el oráculo de Delfos Sócrates considera que la misión el fin que él tiene en este mundo es la búsqueda de la verdad pero aquella verdad que se manifiesta en una verdadera sabiduría y aceptar la ayuda de todo hombre que le escuchara pero ¿por qué Sócrates llega a esta conclusión sabiendo que los dioses consideraban que él era el más sabio ¿por qué Sócrates no se pone a cobrar por su enseñanza? ¿por qué no aprovecha este empujón divino para hacerse rico o ganar más fama? ahí es cuando aparecen las frases sólo sé que nada sé conocete a ti mismo lo que sucede y previo a mirar un poco las imágenes es lo siguiente antes la frase del conocete a ti mismo no es una creación de Sócrates esto se encontraba en el frontis en la entrada del oráculo de Delfos cuando los hombres iban de manera desesperada a hacer las consultas acerca de sus decisiones o de lo que debían o debían hacer el oráculo de Delfos los recibía con una frase conocete a ti mismo pero que significa la teología cristiana suele rescatar bastante esta frase incluso afirmando de que no hay ciencia más noble más humilde que el conocimiento de uno mismo si no te conoces que caso tiene que sepas todas las ciencias sólo que en este caso cuando se aplica Sócrates la frase toma una connotación distinta en la cual Sócrates dirá que cuando uno se conoce a sí mismo es porque es en uno mismo donde se puede encontrar la verdad Sócrates entonces invita a la autoreflexión mirar sobre ti mismo porque recordemos que Sócrates es el primer filósofo del periodo netamente antropológico y por qué como dicen los filósofos Sócrates hace que el hombre deje de mirar el cosmos recordemos que los filósofos antiguos estaban interesados en el cosmos y ahora los filósofos antiguos se van a concentrar en el hombre cuando llega Sócrates hace descender la filosofía del cielo de aquel cosmos que los filósofos gustaban contemplar para meditar sobre sí mismo sobre el hombre conócete a ti mismo y además si es mucho lo que sé es mucho más lo que ignoro sólo sé que nada sé son dos frases que marcan el camino y el quehacer filosófico de Sócrates son dos frases que nos detallan bastante bien ante qué tipo de filósofo estamos pero aún no tenemos claro por qué Sócrates llega a esa conclusión es decir son los dioses no se lo dijeron las personas se lo dijeron los dioses a través de querefonte por qué eso lo vamos a explicar con los gráficos sólo para que quede claro conocerte a ti mismo autorreflexión por eso algunos libros consideran que Sócrates fundó una ética autónoma autoreflexión tenemos aquí las imágenes del oráculo de delfos se puede visualizar mucho mejor por esta parte y como habíamos mencionado en el frontis del oráculo de delfos estaba la frase conocete a ti mismo la cual también se puede colocar de esta manera nosche teipsum conocete a ti mismo lo que tenemos por acá es justamente la pitoniza esta es la pitoniza que era como una especie de evidente como una especie de medium que servía como una trabazón como un enlace entre los dioses y las personas porque hay gases cerca a la pitoniza se dice que la pitoniza estaba en un lugar donde emanaban gases que tenían efectos un tanto alucinógenos es más cuentan las historias que el mensaje que la pitoniza daba como respuesta de los dioses era un mensaje apócrifo una lengua inentendible estaba con efectos alucinógenos así que es comprensible de que todo aquello que la pitoniza decía realmente no tuviera nada de sentido cómo entender lo que le pasó a Sócrates entonces de esta manera ponemos un ejemplo cuando los reyes iban al oráculo de Delfos veían que en la entrada decía conocete a ti mismo y es interesante porque hablamos de una persona que está yendo a pedir ayuda para tomar una decisión que sólo le corresponde a él y es una ayuda divina es decir va a preguntar a los dioses a los dueños del destino si es que la decisión que está tomando le va a deparar un buen destino es decir no está seguro de la decisión que va a tomar necesita una garantía necesita un respaldo necesita que los dioses le digan si haces esto te va a ir bien si haces esto te va a ir mal y por eso cuando en el frontis aparece la frase conócete a ti mismo este personaje tímido este personaje dubitativo siente el golpe porque no se conoce a sí mismo no ha hecho autorreflexión está recurriendo a un conocimiento que a lo mejor él no entiende y cuando va a la pitoniza esta vidente esta médium completamente bajo los efectos de alucinógenos lleva su pregunta a los dioses para ver si los dioses responde la persona esperanzada en encontrar una respuesta clara directa y legible recibe de la pitoniza un montón de palabras sin sentido y ahí viene la parte reflexiva y profe ¿por qué se le llama oráculo si la respuesta de la pitoniza no era legible era oscura arcana abstracta bueno porque era el mismo consultante la misma persona que hacía la pregunta la que le daba la interpretación a la respuesta de los dioses es decir si la pitoniza te decía un lenguaje poco entendible quien recibía la respuesta debía entre comillas traducir el mensaje sí ahí está el truco si tú le das la interpretación sigue siendo tu decisión ¿qué es lo que quieres entender que te dicen los dioses? por eso es interesante parece que hubiera una pedagogía oculta en el oráculo de Delcos porque cuando uno iba a preguntar probablemente solo iba para reforzar y tener la seguridad de que la decisión que ya había tomado era la correcta curioso curioso algunas fuentes históricas lo lo ponen en ese sentido en el sentido que en este momento le estamos dando a lo que viene a ser el oráculo de Delcos muy bien muy bien y cuando Sócrates inicia su quehacer filosófico como dijimos al inicio no deja escrito nada Sócrates no escribe ningún libro y todo lo que sabemos de él proviene de otras fuentes la fuente quizá que más se utiliza Platón a través de los diálogos y a través de la apología Aristóteles sin embargo detalla muy bien dos aspectos de la filosofía socrática el razonamiento inductivo y la definición de lo que viene a ser un universal el razonamiento inductivo y la definición de lo que viene a ser un universal curioso Sócrates inicia con los razonamientos de tipo inductivos y define una palabra bastante oscura en aquel momento llamada universal y que venía a ser el universal lo que mencionamos al inicio la esencia de igual modo la filosofía de Sócrates se centra en dos cosas la cuestión del bien agatón y la cuestión de la virtud arete arete la cuestión del bien agatón y la cuestión de la virtud arete el bien y la virtud el bien y la virtud según lo que dice Sócrates la virtud suprema del ser humano del hombre es el bien Sócrates ahora cómo es que el hombre alcanza la virtud y alcanza el bien a través de un principio ya lo hemos dicho conócete a ti mismo noschete ipsum conócete a ti mismo pero qué viene a ser el arete arete qué viene a ser el arete dice las definiciones que es una aptitud que le corresponde a una cosa por esencia por ejemplo en el ser humano donde se encuentra la virtud en la parte divina y racional según Sócrates que corresponde al alma ahí está la virtud es decir la esencia del hombre que tiene que ver con la virtud se encuentra en su alma que viene a ser algo divino y racional a su vez el bien al cual estamos llamando agatón es la arete específica del alma humana es decir en otras palabras en otras palabras la virtud propia del alma humana consiste en el bien consiste entonces en conocer el bien y lograr el bien y cuando esto se hace según Sócrates se está logrando ejecutar la más esencial de todas las tareas según lo que dice Sócrates en otras palabras empieza a aparecer aquella noción de que el bien es algo que el hombre no va a cansarse de buscar es como el fin último del hombre la realización del bien para que el hombre realmente sea hombre porque recordemos que es parte de su esencia que a su vez reside en el alma eso es lo que viene a ser entonces el bien para Sócrates por eso Sócrates dice todos creen tener respuestas acerca de lo que es el bien y la virtud sin embargo sólo es un saber aparente que no resiste el examen de la razón también llamado logos por ende se debe conseguir un conocimiento más seguro a través del método aporético a través de esta serie de preguntas inquisitivas en las cuales aparece la ignorancia en medio de los diálogos de tal suerte que según Sócrates el verdadero conocimiento no sólo debe ser teórico sino que debe tener un componente práctico el saber práctico aquel saber que se puede ejecutar y que puede manifestar lo que ya se sabe por teoría por eso cuando uno ejecuta el saber práctico se supone que hay un conocimiento del bien y del mal de modo que el hombre cuando ejecuta el bien es porque conoce cuál es el bien y cuando ejecuta el mal es porque ignora cuál es el bien y el hombre entonces entra a un proceso de autoexamen que con el paso del tiempo le lleva a realizar una praxis correcta ¿qué significa lo anterior? que el verdadero conocimiento no solamente está en la teoría no basta con saber entre comillas cuál es el bien también hay que hacer el bien si yo sé si yo sé que robar no es algo bueno entonces no robo y cuando no robo estoy haciendo el bien pero ¿por qué hago el bien? porque sé tengo conocimiento de que robar es malo entonces sería contradictorio que una persona que sabe que robar está mal robe no es consistente no es coherente y por tanto no está este saber práctico porque lo que sabe por teoría no lo está llevando a la práctica no lo está llevando a la práxis no hay verdadero conocimiento en esa persona mucho peor en el ignorante porque el ignorante no sabe cuál es el bien desconoce el bien y como no sabe cuál es el bien sólo le queda ejecutar el mal pero no lo ejecuta porque sea malo lo ejecuta porque es ignorante y a esa ética a esa manera de entender el comportamiento del hombre en ética se le suele llamar intelectualismo moral por eso Sócrates afirma y dice apoyado en la razón en el logos no obedeceré otra parte mía que aquel logos aquel ya razón que se muestre como el mejor en la investigación es decir aquella que me muestre mucho más argumento aquella que se muestre más verdadera más clara por eso se puede afirmar hay que tener cuidado con esta afirmación que la última verdad será será mucho mejor que la anterior a qué se refiere esto que conforme yo me vaya cuestionando a través del autoexamen voy a voy a notar que la verdad que voy obteniendo conforme voy respondiendo las preguntas esa verdad se hace más clara por eso es mucho mejor que la anterior de tal modo que entrando en el diálogo socrático ese método socrático del cual estamos hablando muestra una escalada un camino una progresión interesante desde lo particular a lo universal por eso se le llamó inductivo porque parte de lo particular hacia lo universal o general esto es inductivo inductivo lo cual permite a los interlocutores a los ocasionales a las ocasionales personas con las cuales Sócrates conversaba los cuales estaban atrapados en las apariencias incapaces de definir la esencia de la virtud y tan solo ofreciendo ejemplos de la misma les permitía captar la esencia del concepto de virtud y a esa esencia es a lo que en filosofía se le llama universal es decir al final Sócrates lo que buscaba con su método era que las personas conozcan que es un universal la esencia de de los conocimientos que aparentemente tiene eso se hace a través del método socrático algunos libros le llaman aporetica solo que nosotros en este caso le vamos a llamar mayéutica muy bien muy bien sigamos dice Aristóteles en este sentido añade Aristóteles añade Aristóteles a Sócrates se le puede atribuir con justicia el mérito de dos cosas como ya habíamos indicado los razonamientos inductivos de lo particular a lo general y posteriormente la definición de los términos universales entonces la filosofía de Sócrates da como resultado la aparición de la inducción y la aparición de lo que viene a ser los universales lo anterior lo anterior no es sino indicar este esfuerzo que hace la filosofía para captar la esencia de las virtudes ahora porque era importante captar el conocimiento de las virtudes es importante porque porque si el ser humano conoce la esencia de las virtudes no va a separarse de las virtudes eso es algo que también Sócrates tenía bastante claro cuando al ser humano Sócrates tenía mucha fe en la humanidad cuando al ser humano se le muestra la verdad Sócrates esperaba que el ser humano tenga el suficiente juicio para no separarse de ello es decir si yo te explico qué es el bien yo esperaría que nunca te alejes del bien es decir que todo el tiempo tengas presente cuál es la esencia del bien y lo lleves a la práctica que todo el tiempo hagas el bien y cuando hagas el bien cuando tengas este conocimiento lo que estás haciendo que es cuidar tu alma porque es el alma donde se donde reside el arete ¿no? y a ese cuidado del alma en griego se le llama epimeleya el cuidado del alma por eso Sócrates decía el alma es la que se cuida de todo y a la que hay que cuidar de todo por eso era importante el conocimiento de las virtudes para evitar que por ignorancia se ejecute el mal ¿y en qué momento el alma en qué momento el alma cumple su arete la virtud cuando en el alma predomina la razón y el entendimiento por supuesto por eso a Sócrates también le brindan ciertas denominaciones un tanto racionalistas ¿no? de ahí viene un poco el asunto muy bien de todo lo anterior que podemos colegir que para Sócrates el cuidado del alma es algo importante y cuidar el alma epimeleya sólo se logra a través de un conocimiento verdadero de las virtudes y esas virtudes cuando se ejecutan cuando se llevan a la praxis manifiesta el bien el agatón eso es lo que se puede colegir entonces ¿qué es un universal? ya que hemos hablado bastante de esta idea ¿qué viene a ser un universal? primero les leo la definición luego les pongo un ejemplo aunque hay un ejemplo dentro de esto es la posibilidad de llegar a unos conceptos fijos ¿no? unos conceptos fijos mejor los subrayamos así permanentes o constantes es decir los universales no son conceptos dinámicos no cambian con el tiempo no cambian con el cambio de estación son fijos son permanentes y son constantes profe ¿por qué la recalca? ¿por qué lo recalcas? porque recordemos que Sócrates aparece en el tiempo de los sofistas y los sofistas tenían la particularidad de ser relativistas y para un relativista por ejemplo para un relativista el bien y el mal no son cosas de la que uno se deba preocupar ¿no? es indistinto hoy día puede ser bueno mañana puede ser malo al final de cuentas ¿qué importa? no no interesa es relativismo Sócrates se opone a este relativismo moral sobre todo porque el bien y el mal tiene una connotación moral y plantea los universales y en esos conceptos fijos uno puede decir el bien es el bien es bueno el mal es malo tú le preguntas a un sofista y te va a reputar no, no es cierto puede que sea bueno puede que sea malo puede que sea malo puede que sea bueno para Sócrates es un universal o es bueno o es malo punto ahora ese concepto fijo ¿cómo se ejemplifica? tiene un ejemplo allá lo podemos utilizar por ejemplo cuando uno observa una pintura puede ser en una galería de arte nosotros decimos de manera casi automática la pintura es bella de repente me muestran otra pintura y yo digo ah espera esa pintura no es tan bella y vean que estamos utilizando la concepción de belleza el concepto de belleza entonces esa definición de belleza que yo puedo aplicar en un sentido positivo o negativo esa definición de belleza es algo inalterable es decir lo bello sigue siendo bello permanece bello profe ¿cómo así? por ejemplo tú puedes decir ahora esta mujer me parece bella esta pintura me parece bella este poema me parece bello ¿cuál es la diferencia entre la mujer la pintura y el poema? profe son objetos distintos sí pero ¿cuál es la definición que les has aplicado? lo bello la belleza ¿la belleza ha cambiado? no se mantiene la pintura es bella la mujer es bella el poema es bello se mantiene ¿cuál es el concepto fijo permanente o constante? la belleza la belleza a eso se le llama universal a esos conceptos que no interesa cómo los aplique no cambian lo bello sigue siendo bello por eso en el ejemplo te estoy poniendo aun si todas las pinturas del mundo desaparecieran la belleza sigue ahí la belleza no desaparece si desaparece el objeto ahora eso sirve para extenderlo al plano ético para plantear al bien y al mal como universales y eso de alguna u otra manera nos permite combatir el relativismo de los sofistas que en esos momentos seguramente estaba en alza estaba en boja muy bien muy bien profe eso entonces en cuanto a esta en cuanto a esta parte perfecto 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 muy bien profe si hablamos ahora del método práctico socrático vemos que al método socrático también se le llama mayéutica ¿no? básicamente es la conversación la mayéutica es el arte de conversar a través de la mayéutica a través de la conversación Sócrates extraía las ideas de su interlocutor pero para poder hacerlo Sócrates primero se declaraba ignorante cuando Sócrates se declara ignorante eso le da el plus le permite hacer las preguntas porque alguien que sabe entre comillas no puede hacer las preguntas no puede hacer las preguntas entonces cuando Sócrates se declara ignorante empieza a plantear las preguntas logrando que el interlocutor al principio responda de manera fluida pero conforme avanza la conversación empiece a contradecirse empiece a contradecirse hasta llegar a un punto de aporía donde no va a saber qué responder de modo que sólo le queda reconocer vamos a marcarlo así reconocer su propia ignorancia entonces cuando Sócrates cuestiona Sócrates no intenta mostrarse como erudito no es su objetivo ser erudito recordemos que el método práctico socrático la mayéutica de Sócrates se basa bastante en el oficio de su madre que era el arte de dar a luz en este caso a nuevas ideas hacer que el interlocutor piense en aquellas cosas que nunca ha pensado quizá el interlocutor hace el bien pero nunca se ha puesto a pensar que es el bien a eso es a lo que quiere llegar Sócrates y para ejecutar ese método hace preguntas inquisitivas pero para lograr hacerlas primero se reconoce ignorante sólo sé que nada sé y a través de esa aparente ignorancia es como Sócrates consigue que el interlocutor reconozca su propia ignorancia y quiera buscar el verdadero conocimiento además como hemos dicho el método es inductivo empezamos desde una definición un tanto imperfecta hasta una definición mucho más perfecta vale decir de lo particular hacia lo general de manera inductiva por eso Sócrates por eso los filósofos por eso la bibliografía afirma que Sócrates lo que buscaba era que los interlocutores busquen la verdad dentro de sí mismos a eso es a lo que se le llama conocete a ti mismo cuando buscas la verdad dentro de ti mismo a través del arte de dar a luz a nuevas ideas que van surcando por tu mente eso era la mayéutica y ese es el método socrático que hasta el día de hoy muchas personas utilizan incluso cuando se da el momento idóneo para ejecutar alguna sesión de clases es lo usual es lo usual muy bien muy bien por ejemplo ahí tenemos una claro es un es una especie de es una especie de chiste pero bueno parece chiste pero fue anécdota ha llegado el momento de nuestros diálogos dice Sócrates están preparados si Sócrates responde el vulgo vulgo no es una expresión peyorativa más bien es estamos utilizando la lengua latina vulgo es el pueblo si Sócrates dice el pueblo y dos oyentes que están lejos lejanos a Sócrates dicen que bien ahora es cuando Sócrates nos hace preguntas y nos hace quedar como imbéciles esa es la parte que más nos gusta imbéciles profe valga la aclaración la palabra imbécil tiene una historia bien curiosa si ustedes buscan un poco la etimología de la palabra imbécil es aquella persona que no tiene báculo en el buen sentido de la palabra se le llama imbécil a aquella persona que no se sostiene imbécil imbécil por ejemplo es una persona digamos imagínate un anciano pero que no tiene un bastón con el cual sostenerse y tiende a caer dicho de otro modo se le llamaba imbécil a todas aquellas personas que no podían sostener de manera adecuada sus argumentos no tienes báculo no tienes base no tienes donde apoyarte no ergo eres un imbécil busquen la definición es una de las tantas porque hay muchas connotaciones les estoy dando quizá la más la más conocida no ahí está la mayéutica entonces complementando dijimos hace un rato que Sócrates tenía esta tendencia de aparentar ignorancia a eso se le llamaba la ironía o también llamado profesión de ignorancia Sócrates no sabía nada y deseaba dar con la verdad a través de las preguntas quería que los demás lleguen a la verdad y como hemos mencionado Sócrates de ninguna manera buscaba humillar aunque en realidad si los humillaba pero ese no era subjetivo únicamente intentaba descubrir la verdad a través de sus preguntas de manera que cuando hacía las preguntas podía conducir a sus ocasionales interlocutores a reflexionar por sí mismos algo que no estamos acostumbrados a hacer sobre todo cuando no tenemos tiempo aparentemente tiempo qué importante es el tiempo ¿no? eso también lo dice un filósofo el emperador Marco Aurelio ¿no? cuando dice no es que no tengas tiempo es que pierdes mucho tiempo ¿no? y cuidasen sus almas Epimeleya ¿no? cuidar el alma a este proceso también se le llamaba proceso de higiene mental ¿por qué higiene? porque limpiaba aquellas ideas erróneas aquellas ideas que no eran ciertas saber aparente y eso nos permitía reconocer los límites y las posibilidades del conocimiento entonces el quehacer de Sócrates era importante ¿no? bastante interesante bastante importante como hemos dicho también el alma para Sócrates era el lugar donde residía la virtud ¿no? es el sujeto pensante el sujeto reflexivo que ansía busca la sabiduría y por ende al buscar la sabiduría se está manifestando el requerimiento que tiene el alma de ser atendida y cuando el alma encuentra esa sabiduría de esa sabiduría emanan el resto de bienes como una fuente salen el resto de bienes incluido algo interesante llamado la felicidad también llamada eudaimonía consistente en su propio orden y armonía es decir como hemos dicho hace un rato que cuando el hombre cuida a su alma epimeleya a través del conocimiento de las virtudes a través del conocimiento de los aretes consigue el agatón consigue el bien y ese bien como el alma está siendo atendida porque el alma busca la virtud ese bien le genera felicidad o también llamada eudaimonía a eso se refiere son grandes y la ética ya lo hemos hablado también simplemente estamos dando ya ideas a modo de corolario Sócrates siempre instaba a los hombres los convencía de que cuidaran su alma porque era lo más importante para Sócrates a través de la adquisición de la sabiduría y a través de la adquisición de la virtud el conocimiento y la práctica de la virtud por eso dice Sócrates el sabio conoce lo recto conoce lo que es bueno si conoce lo recto saber práctico actuará con rectitud tal y como dice Sócrates nadie obra mal sabiendo que está mal es decir es decir si yo sé según Sócrates obviamente si yo sé que robar está mal yo no voy a robar porque sé que está mal por eso les decía al inicio Sócrates tenía mucha fe en la humanidad a tal punto de que para Sócrates no era dable de que una persona sabia que realmente conozca el bien y sepa que hay cosas que están mal haga el mal por eso Sócrates dice nadie obra el mal a sabiendas y a trete es decir nadie obra el mal sabiendo cuál es el mal y aún sabiendo haciéndolo de todas maneras dicho de otro modo de manera más simple no existe gente mala existen ignorantes no podemos ponerlo acá no existen los malos existen los ignorantes según Sócrates según Sócrates y a esa postura filosófica que tiene que ver con la rama de la ética le llamamos intelectualismo moral el que conoce el bien hace el bien el que ignora el bien por su ignorancia sólo le queda la ejecución del mal de esa manera lo ve Sócrates de esa manera lo piensa nuestro amigo Sócrates muy bien muy bien profe ¿a qué le llama entonces una acción recta Sócrates para Sócrates una acción recta es aquella que se ordena con la utilidad del hombre ¿para qué? para que el hombre a través de las acciones rectas pueda alcanzar la felicidad verdadera si hay una verdadera se supone que hay una aparente la felicidad aparente seguramente está en aquellas cosas que no necesariamente están relacionadas con la virtud por eso dice Sócrates cada cual busca su propio bien pero no toda acción contribuye a alcanzar la felicidad es decir no todo lo que hago realmente me hace ser feliz por eso dice verdadero porque aparentemente te puede dar felicidad pero en realidad no te está dando felicidad ejemplo hoy día es viernes te vas a beber alcohol puede parecer una salida puede que sea divertido pero con el paso del tiempo te vas a dar cuenta que lo que estás haciendo es destruir tu salud además al ser algo aparente y no estar necesariamente relacionado con la virtud puede que se convierta en un hábito un vicio incluso que va a esclavizar a quien lo practica y curiosamente las acciones malas siempre tienen esta tendencia a transformarse en vicios por eso dice Sócrates a manera de reflexión por eso dice Sócrates tiene mucha más ganancia es mucho más ventajoso mucho más beneficioso ser justo recto en el accionar que injusto ser valiente a ser cobarde y si uno lo piensa quizá de una manera un poco más cruda de una manera un poco más desnuda es cierto en realidad es cierto en realidad es cierto si uno lo piensa ejecutar el bien no te trae problemas cuando haces el bien no hay remordimiento de conciencia no estás dañando a los otros todo está bien haces el bien y todo está tranquilo pero cuando haces el mal aparece la conciencia probablemente esa acción mala se repita porque eso es lo que pasa con las acciones malas probablemente se repita y quizá en algún momento te genera algún tipo de estrés o ansiedad es así Sócrates obviamente no sabía de psicología no tenía claro la cuestión ética todavía no de manera sistemática como la tenemos ahora pero ya estaba adelantado su tiempo y nota que es mucho mejor hacer el bien que hacer el mal incluso desde un punto de vista utilitario es más útil hacer el bien que hacer el mal y cuando habla del placer porque esa es una de las cuestiones también fundamentales dentro de todo esto la felicidad se puede relacionar con el placer y a veces el placer es algo que nosotros buscamos normalmente tiene una explicación científica no viene mucho al caso en este momento pero por ejemplo cuando una persona consigue un objetivo se siente feliz se siente placentero siente placer le gusta la sensación dice al fin lo logré y siente este placer pero 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 hay tipos de placeres hay un placer que es un placer mucho más material y hay un placer que también se le puede llamar un tanto intelectivo espiritual aunque no necesariamente son sinónimos el placer y Sócrates justamente creo que ya podemos deducir no cree que este placer duradero pero realmente duradero no efímero esté en lo material debe estar en lo intelectivo debe estar en algo más allá de lo material por eso dice Sócrates la felicidad no está en tener bienes materiales y esta es una idea que van a rescatar las escuelas socráticas menores que van a ser tres las vamos a mencionar de manera rápida al final de nuestra charla sobre Sócrates donde está por ejemplo la escuela de Megara la escuela sirenaica y principalmente los cínicos y como no está la felicidad en los bienes materiales entonces para qué vamos a tener bienes materiales y ahora viene la anécdota cuenta una historia acerca de Sócrates que un día Sócrates caminando por las calles de Atenas se aproxima a una de aquellas tiendas a una de aquellas tiendas donde bueno se vendían muchas cosas los estantes llenos de los estantes llenos de de objetos novedades infinidad de cosas la gente entrando y saliendo comprando buscando el mejor la mejor de las cosas lo que más les convenga Sócrates observa toda esta parafernalia todo este alboroto todo este caos pasa de la tienda y Sócrates reflexiona y dice ah vaya cuántas cosas que no necesito y es cierto no si uno se da una vuelta por los supermercados por las tiendas por departamento etcétera realmente uno tendría que preguntarse cuántas cosas que no necesitamos celular pero necesito el celular bueno necesitas un celular no necesitas el el celular ropa relojes accesorios libros etcétera haz una revisión a tu a tu escritorio tu closet cuántas de las cosas que has comprado utilizas cuántas realmente no te hacían falta pero igual las compraste Sócrates Sócrates y por eso el alma cuando se preocupa por lo material cuando se llena de este saber aparente un tanto irracional es como que se fragmenta se nota la injusticia deriva la injusticia deseala en cambio cuando el alma está ordenada hay un autoconocimiento una autorreflexión se utiliza la razón el logos y hay un cuidado por el alma la epimeleya el comportamiento es justo se alcanza una eudaimonía una felicidad verdadera y se adquieren los bienes duraderos por eso entender a Sócrates nos permite reflexionar sobre aquellas cosas que a veces son incómodas de pensar o incluso aquellas que quizá no se pueden hablar con todas las personas no con todo se puede hacer filosofía y según Sócrates existe una sola virtud de la cual emanan todos los todas las demás el arete que puede ser enseñada es decir Sócrates tal y como estamos mencionando hace buen rato no solamente no solamente planteaba la existencia de un conocimiento teórico sino que ese conocimiento tenía que manifestarse en la praxis por eso Sócrates dice que la enseñanza consiste en guiar al hombre a adquirir palabra importante convicciones es decir que el hombre esté convencido que el hombre esté convencido de lo que va a hacer ya que cuando yo le explico al hombre a través del conocimiento intelectual yo le explico este es el bien esta es la esencia del bien según Sócrates me estoy asegurando de que ese hombre se convenza en su fuera interno de manera íntima para que así convencido de lo que va a ser manifieste la virtud y esa virtud se puede enseñar Sócrates le tenía fe a la humanidad ¿no? pero no me vas a dejar mentir hay algunas personas que tienen esta capacidad no son todas obviamente de lograr conseguir convencernos de ejecutar alguna especie de acto o acción solamente 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 hablándonos pero es que no te hablan al oído tocan la parte más íntima de tu alma pocos lo logran muy pocos en cuanto a política Sócrates no gustaba demasiado de este quehacer es más cuenta las biografías o la biografía de Sócrates que Sócrates tenía más bien tenía más bien como un designio divino es como si le hubieran dicho ahorita vamos a hablar de eso también que no se meta en política es como que una vocecita le dijo a Sócrates oye Sócrates sabes que este haz lo que quieras pero a política no no te metas en política no bueno Sócrates definitivamente no era fanático de la democracia la democracia es un sistema de gobierno donde aparentemente todos elegimos a través de un voto universal sin embargo Sócrates considera que esto no tiene sentido ¿por qué? la razón es simple le he puesto un ejemplo acá que la razón es simple cuando tú vas al hospital buscas que te atiende un médico y el médico que te va a atender se supone que debe ser alguien erudito en medicina por eso es médico si tienes un problema legal buscas un abogado que sea erudito que sea letrado en las ciencias políticas porque alguien que es inexperto o incluso alguien que es ignorante de la política no te puede defender en un juicio por eso dice Sócrates por eso dice Sócrates si para mi salud escojo alguien experto en medicina para mi defensa escojo alguien experto en abogacía ¿cuál es el sentido de que en una democracia escojamos a alguien que no sabe nada de política y ciencias políticas? no tiene sentido no tiene sentido porque en una situación de emergencia tú no confiarías la salud de tu mamá a un estudiante que recién está empezando a caminar en estos devenires de la medicina y bajo esa lógica Sócrates dice se debe escoger personas que sean eruditas en política pero eso no va a pasar porque generalmente gana el que más sonríe o el que maneja mejor su labia es así es así por eso no le gustaba la democracia tiene sentido no le gustaba la democracia Sócrates era un tipo bastante racional y eso lo podemos aplicar a nuestro contexto actual no vamos a hablar de eso creo que todo el mundo sabe que últimamente no hemos tenido necesariamente eruditos en política en nuestro palacio de gobierno es más que evidente muy bien y para terminar un poco toda esta síntesis acerca de la filosofía de Sócrates terminamos hablando y habíamos aprendido muchas palabras griegas terminamos hablando del daimon que era el daimon es como la vocecita vuelvo a vuelvo a recalcar lo que ya mencioné hace un rato es como aquella vocecita aquella vocecita que te murmura te cuchichea lo que debes y no debes hacer el daimon es como la voz de la conciencia no los griegos creían que era una divinidad que podía intervenir en el destino del hombre ¿por qué? porque quizá en algún momento te podía convencer de que hagas o no hagas algo el daimon según los pitagóricos según los pitagóricos discípulos de pitágoras de Samos era una especie de entidad intermedia entre los humanos y los dioses según Platón eran las almas de los muertos más sabios lo cual tiene sentido porque si el daimon es el alma de un muerto sabio entonces sí te puede aconsejar y sí te puede decir qué es lo que deberías y no deberías hacer según Heráclito el daimon era el carácter o el genio de cada persona tienes un genio terrible el genio según Demócrito de Aptera Heráclito de Éfeso Demócrito de Aptera decía que el alma era el lugar donde residía el daimon y ese daimon se podía también conceptualizar relacionar con lo que viene a ser el destino con lo que viene a ser bien feliz o bien infeliz un destino feliz o infeliz o el daimon lo que nos interesa según Sócrates el daimon era una vocecita interior que ayudaba a la guía de las acciones ¿no? y que según Sócrates era signo del destino divino del alma por eso les dije hace un rato según Sócrates es el daimon el que le dijo no te metas en política no es para ti y este daimon no es algo salvaje no es algo que ha surgido de la nada debe estar domesticado o sea sometido entre comillas a la razón Sócrates decía que ese daimon era como una especie de síntesis entre lo que es la parte religiosa y la parte un tanto racional porque a pesar de todo lo que hemos indicado Sócrates sí comparte un poco la cultura griega en el sentido de la creencia en los dioses ¿no? aunque no lo manifiesta demasiado el daimon entonces tiene la función de disuadir por ejemplo se me ocurre veo que hay una billetera en la calle tirada y digo me la voy a llevar a casa el daimon entonces aparece y te dice no deberías recuerda que está mal es decir el daimon intenta convencerme no me dice qué debo hacer no te ordena no dice oye no recojas sino te convence te argumenta ¿no? de esa manera se ve la parte racional del filósofo y el respeto a lo irracional ¿por qué? porque el daimon si bien tiene una parte racional en el momento que te argumenta de manera adecuada por qué no deberías robar o lo que sea tiene también una parte un poco arcana un poco inmaterial que seguramente se relaciona más con la parte religiosa en cuanto a los griegos eso sería el daimon por último ya cerrando esta parte hablando de la religión Sócrates Sócrates hablaba de los dioses sí era grego hablaba de los dioses pero quizá tenía una concepción un tanto más pura más depurada quizá incluso un poquito más racional de lo que venían a ser los dioses es más era una concepción tan pura que muchas veces no logró manifestarla de manera adecuada e incluso por eso lo consideraban un rebelde motivo también para que le hagan el juicio donde es condenado a beber la cicuta y la razón del hombre es parte dice Sócrates de una razón universal o también llamada una mente del mundo es como un reloj es como si la razón del hombre fuera parte de un reloj que está marcando un determinado destino parte de algo más grande y aquí aparece una palabrita yo la usé de manera un poco un poco inadvertida la teleología antropocéntrica de la cual Sócrates es el fundador que tiene que ver más que todo con el fin el objetivo del hombre teleología es relacionado al fin cuál es el fin cuál es el objetivo del hombre en este mundo entonces Sócrates considera que este fin de hecho está marcado quizá desde el mismo momento en que los hombres aparecen y son los dioses los que dan luz para poder ver el sol pero sin acercarse lo suficiente como para aniquilar es como que hay una suerte de no voy a decir emanación porque eso se va a confundir con Plotino es como si el destino de los hombres ya estaría marcado Sócrates lo ve de ese modo no vamos a profundizar más porque si no vamos a confundir en esa parte finalmente el proceso y la muerte de Sócrates recordemos que Sócrates era miembro de la junta del senado era parte debido a su sabiduría evitó un proceso ilegal en el año 406 antes de Cristo a ocho generales y entre el año 400 y 399 es llevado a juicio ante este senado por un hombre llamado Melitos quien solicita su pena de muerte cuáles fueron los cargos lo que dijimos hace un rato Sócrates tenía una concepción distinta a los griegos de a pie acerca de los dioses así que creían ellos de que Sócrates en realidad no honraba a los dioses lo cual no tendría tampoco tanta falsedad porque Sócrates al ser una persona moderada virtuosa no va a caer en los excesos en cuanto en cuanto al culto que se daba a los dioses en ese momento además consideraban que Sócrates corrompía a los jóvenes recordemos que durante las charlas de Sócrates había muchas personas que lo oían y de hecho cambiaban su manera de pensar a eso le llamaban corrupción ahora el primer cargo tenía Sidero en la reputación de los filósofos cosmólogos porque ellos no necesariamente tenían presente la religiosidad de los griegos el segundo debido a dos jóvenes Alcibiades y Critias que fueron personajes impresentables para Atenas rebeldes en otras palabras ahora el Senado justamente a través del pedido de Mélitos decide condenar la muerte porque suponían que Sócrates iba a solicitar el destierro es decir que Sócrates iba a acercarse y decirle no me maten tranquilos destiérrenme y yo me voy no pasa nada pero sin embargo Sócrates fiel a sus principios decide respetar la ley y eso lleva a que Sócrates sea condenado a muerte por una mayoría de 60 votos en un jurado conformado por 500 las últimas horas de vida de Sócrates se las pasa hablando de la inmortalidad del alma diálogo que pueden encontrar en el Fedón escrito por Platón se dice que bebió la cicuta el mismo bebió la cicuta que era una especie de veneno hay un cuadro famoso donde se puede ver exactamente eso muy bien votan a favor de matar a Sócrates sabiendo que Sócrates odiaba la democracia una paradoja de aquellos inventa la democracia y votan a favor de matar a Sócrates que la odiaba bastante en este cuadro se puede ver justamente a Sócrates curiosamente señalando arriba recordemos que estaba hablando de la inmortalidad del alma el personaje que está aquí con la mano sobre el muslo de Sócrates es Critias justamente y la persona aquí está la persona que le está alcanzando la cicuta Sócrates está dispuesta a beberla y la persona que se encuentra un tanto desconsolada por aquí me parece que es Platón aunque algunas fuentes consideran que Platón no estaba presente en ese momento pero de todas maneras muy bien de todas maneras listo listo bueno de esa manera acaba la historia de Sócrates fiel a sus principios se queda a pesar de que tenía la posibilidad de pedir un tanto de clemencia igual se queda es es una muestra de que no estaba dispuesto a romper la ley aprovechando la ventaja que le brindaba su cargo eso es lo que quería mostrar Sócrates coherencia con la filosofía que enseñaba hasta el final aunque eso le aunque eso al final le trajera como consecuencia su propia muerte como dijimos nacieron tres escuelas socráticas menores no es que Sócrates haya querido simplemente nacieron la escuela de Megara fundada por Euclides de Megara que bueno fue formada por los primeros discípulos de Sócrates que asistieron a su muerte fue influenciada por los eleatas acordémonos de Parmenides de Elea que consideraban que el uno era el bien negaban la existencia de un principio contrario al bien es decir para ellos no existía el mal no había mal solamente el bien tenían argumentos ingeniosos clásico en Parmenides la famosa reducción a lo absurdo la famosa reducción a lo absurdo y decían dentro de esos argumentos por ejemplo esta frase un grano de tírigo no hace montón poco a poco vas agregando y la pregunta sería ¿cuándo empiezan a ser montón? o sea ¿en qué momento digo un montón de trigo? curioso hay que pensarlo Diodoro Cronos por ejemplo decía ¿no? lo pueden aplicar a vuestra vida personal sobre todos aquellos que aún no superan su relación podrías decir esto en la soledad de tu pequeña habitación lo que no has perdido aún lo tienes si no has perdido los cuernos provecho aún los tienes correcto no te sientas mal muy bien Diodoro también añade añade perdón lo posible no puede convertirse en imposible lo posible no puede convertirse en imposible por eso dice solo lo real es posible el mundo existe y no existe son ideas contradictorias pero sabemos que el mundo existe entonces es imposible afirmar o es imposible que el mundo no exista pero si el mundo nunca hubiera existido notamos que la posibilidad posibilidad se ha vuelto en una imposibilidad pero lo anterior no es correcto curioso bastante curioso bastante curioso Diodoro de Cronos escuela de Megara interesante esta parte bastante comentada bastantes anécdotas de los cínicos la escuela cínica llamado también los discípulos del perro porque no se solían guiar de lo que la gente de a pie decía de la opinión del bulbo fundada por un filósofo llamado Antístenes los cínicos que enseñaba en un gimnasio llamado Sinosargos enseñaba en un gimnasio discípulo de Gorgias Antístenes y luego seguidor de Sócrates recordemos que Gorgias es el famoso filósofo de las tres nadas hizo de la independencia y autosuficiencia de Sócrates un fin la ética fue motivo para renunciar al estudio y las artes es decir no se concentraron demasiado por adquirir más conocimiento ni por el cultivo de las artes sin embargo para ellos la virtud el areté estaba en la falta de los deseos la falta de necesidades la falta de bienes externos y todo lo anterior era suficiente lo justo y necesario para ser feliz es decir a un cínico no lo vas a ver lleno de objetos materiales no lo vas a ver deseando cosas etcétera lo único que hay decían los cínicos son los individuos el hombre es hombre lo bueno es bueno no el hombre es bueno no se podía aplicar entonces adjetivos a la esencia de las cosas decían los cínicos que sólo hay un dios la virtud es el único servicio para ese dios no entonces si querías ser agradable a dios sólo te quedaba ser bueno ser virtuoso en otras palabras el filósofo quizá que más destaca en la escuela cínica es diógenes de sínope bastante conocido ha aparecido en muchas animes dibujos animados etcétera también llamado el perro diógenes tiene una no una tiene varias anécdotas el buen diógenes incluso hay un momento hay una anécdota bien bueno hay dos anécdotas en realidad la más famosa es la que tiene con alejandro magno diógenes era un filósofo que vivía en un tonel se dice que que bueno tenía una mascota pero no utilizaba platos no no tenía nada quizá de lo que nosotros consideramos deberíamos tener era una persona así bastante simple sus necesidades etcétera bastante simple por ejemplo en la anécdota se cuenta que diógenes estaba en su tonel imagínense que tonel es como el barril del chavo del ocho un tonel diógenes está ahí está tomando el sol de pronto aparece alejandro magno se pone delante suyo tapándole el sol y le dice soy alejandro magno soy el el gran emperador el gran conquistador pídeme lo que quieras viejo filósofo yo te lo daré alejandro magno no pensando que va a lograr una una respuesta quizá de imploración de sumisión no de parte de de diógenes no entonces listo entonces diógenes le dice más bien diógenes le dice más bien sabes que alejandro si bacán interesante bacán etcétera todo lo que quieras pero solo te pido una cosa a ti supremo emperador bla 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 hazte a un ladito porque me estás tapando el sueño interesante hay otra anécdota hay otra anécdota que también tiene que ver un poco con esto y que dice y que dice este dice dice cuando diógenes está en el cementerio bueno es un cementerio donde estaba el papá de alejandro magno entonces alejandro magno pues era bueno el papá de alejandro magno el rey filipo segundo ya fallecido etcétera era un rey o sea obviamente se le enterró con honores de rey etcétera 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 ¿no? hace tiempo diógenes está husmeando en el cementerio entre los huesos de los diferentes de los diferentes atabudes ¿no? y alejandro magno lo encuentra se le acerca y le dice este ¿qué estás haciendo? ¿no? y y diógenes tiene la sagacidad de decirle bueno estoy intentando saber cuál de estos cráneos le corresponde al todopoderoso y rico rey filipo segundo y en realidad cuando diógenes toma los cráneos pues no no hay diferencias o sea este cráneo este no guarda mayores diferencias con este otro cráneo por eso o sea diógenes tenía esta habilidad ¿no? que al final en el cementerio todos vamos a ser iguales ¿no? al final de cuentas ¿no? hay una especie de de igualdad cuando uno llega cuando uno llega a esa a esa época ¿no? esa etapa de la de la vida ¿listo? finalmente la escuela sirenaica fundada por Aristipo de Sirene conocedor de las doctrinas de Protágoras Sócrates Protágoras el sofista Sócrates ya lo hemos hablado todo este momento dice la escuela de los sirenaicos que la sensación consiste en el movimiento si el movimiento es suave entonces es agradable si el movimiento más bien es brusco entonces es un tanto penoso no es tan agradable y si no hay movimiento más bien se dice que no hay placer ni dolor ¿no? entonces ¿qué es lo que hay que evitar? pues el movimiento brusco no se debe ejecutar algo que implique un movimiento brusco para los sirenaicos el fin es el placer ¿no? es una especie de hedonismo el fin es el placer es una especie de hedonismo es la finalidad de la vida y hay que anteponer el placer del cuerpo por encima del placer intelectual ¿no? el sabio debe evitar los excesos que lo llevan a sufrir o ser castigado por el estado porque ellos incluso dentro de esta connotación saben que el placer esclaviza y que cuando esclaviza el placer cuando se vuelve un vicio más bien produce dolor dentro de los discípulos está por ejemplo teodoro el ateo que decía que no se necesita la amistad que es lícito cometer hurtos y la situación lo amerita egesias que es otro discípulo que dice que es imposible alcanzar la felicidad producto de lo cual pues se provocaron muchos suicidios muchas de estas personas eran hábiles con la labia así que de ahí se puede deducir o inferir lo otro Aniseris que dice que es importante la familia y los amigos ¿no? bueno de esta manera entonces hemos terminado esta no pequeña ¿no? pero sí sintética charla acerca de lo que viene a ser la figura de Sócrates una figura fundamental para la historia de la filosofía el siguiente capítulo la siguiente charla será acerca de la figura de un discípulo de Sócrates hablamos de Plató